Canción limpiecito. Cuidado del medio ambiente. Si vas en el verde, amarillo o en el azul, tengo que saber en dónde vas. Tú eres el desecho que no puedo guardar, tú eres la basura que no puedo tirar, en la plaza, en el parque o en el piso. Limpiecito. Tú eres el desecho que no puedo guardar, tú eres la basura que no puedo tirar, en la plaza, en el parque o en el piso. Limpiecito. Yo quiero estar siempre muy limpiecito. Dejen de tirar residuos a los ríos, plástico, papeles, vidrio y cigarrillos. Limpiecito. Yo quiero estar siempre muy limpiecito. Dejen de tirar residuos a los ríos, plástico, papeles, vidrio y cigarrillos. Si reciclan, reutilizan y reducen, disminuiremos los desechos. El planeta cuidaremos. Los residuos inorgánicos son papel y plástico, cartones y envases, vidrios y empaques. Al tacho amarillo todo esto irá. De sin los residuos poder organizar. En el tacho verde restos de comida, restos orgánicos que poco contaminan. Ya tenemos prisa para comenzar. Y así los residuos poder organizar. Pasito a pasito, suave suavecito, el mundo mejoramos poquito a poquito. Es que con paciencia y delicadeza vamos mejorando la naturaleza. Pasito a pasito, suave suavecito, el mundo mejoramos poquito a poquito. Es que con paciencia y delicadeza vamos mejorando la naturaleza. Limpiecito, yo quiero estar siempre muy limpiecito. Dejen de tirar residuos a los ríos, plástico, papeles, vidrio y cigarrillos. Si reciclan, reutilizan y reducen. Disminuiremos los desechos, el planeta cuidaremos. Si reciclan, reutilizan y reducen. Disminuiremos los desechos, el planeta cuidaremos.